Ok, vamos a comenzar Todo lo que tengo en mi corazón Fue la pobre, tengo creme de amor Todo lo que tengo mágico Amor es mágico Ven y atrátame esta noche Si me entrego, dame un beso Ven y atrátame, yo decirte que te quiero Ven y atrátame, tienes que ser amor de bueno Mira que yo soy el amor La matadora, la matadora La matadora, la matadora Mira que yo soy el amor La matadora, la matadora La matadora, la matadora Fue la pobre, tengo amor Todo lo que tengo en mi corazón Vuelo con el miedo Fue la pobre, tengo amor Todo lo que tengo mágico Oye, mágico Quiero decirte que te amo Quiero sentirme que soy tuya Y que todo es corazón Se me sube, se me sube la temperatura Ven quítame esta calentura Ay, recuerda Vamos esta noche a poner la aventura Todo lo que quiero es que me quiten la pauta Oh my boy Oh my boy, si por la vida voy Sé que puedo hacer si contigo me estoy Oh my boy, si por la vida voy Sé que puedo hacer si contigo me estoy Quiero decirte que te amo Todo lo que tengo en mi corazón Todo lo que tengo en mi corazón Yo decirte que te quiero Que te quiero Tienes que ser amor Yo muelo Y aquí yo soy El amor La matadora La matadora El amor, el amor, el castigador que yo soy El amor, el amor, el matadoras, el matadoras El amor, el castigadoras Tiene el amor, todo lo que tengo en mi corazón Rueba con el miento Tiene el amor, todo lo que tengo en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video